Mamá, 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 ay, ay. Mamá, 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 mamá. Ay, cómo se le ahorca. Yo quisiera saber si es que es polka. Su alidad es por esa agua para arriba como la orca. Se ve que te da más intermedio a la masa aquí, que se oye dulcecito como azúcar para Mallorca. Ahora tú vas a ver el creí de truco de mujer. ¿Cómo es que se baila? ¿Cómo es que se debe hacer? El regga está más bien porque tenía que volver. Estás escuchando el guay, no, papá Nell. Siéntate la de tu mamá y de mí, no, mi rojo. Yo soy un maceta que no escucha ni chanel. Pero el meo y la encarna, mami, yo lo voy a coger. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se, dono. Mamá, 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 mamá. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se, dono. Mamá, 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 mamá. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se, dono se, dono se. Tú sabes lo que yo quiero, no te venga a ser. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se, dono se. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se, dono se. Decidete ya qué va a hacer. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se. En la cabaña, entre carro, va a tener un león. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se. Uyaka, 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 yaka, 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 yaka. Uyaka, uyaka, yaka, 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 yaka. Para me la pista, trae limón, en gibri miel. Que voy a tirarle el color pa' dejarla caer. La misma le dijo un pajarito, creo que era un cocastiel. Que te gusta sucio como un je mecánico de taller. Dime a ver, yo la quiero pa' panel. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se, dono. Si eso tiene hambre hay que darle de clamor. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono. Me divorcio de Manuelita, divorcio de Manuel. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se, dono. Hay planes de hijo, pues me castro lo fidel. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se, dono se. Dometido, me quiero hacerte un perrito fiel. Lóbalo por de gola y soli, dono se, dono se, dono se. Lóbalo por de gola y soli, dono se. Lóbalo con el bellismo, que el pintero. Hasta que se doble la petit soonade. Yo siento que te amo y que te quiero. No me trate así porque tú me dicen bootero. Lóbalo con el bellismo, que el pintero. Hasta que se doble la mamare, mamare. Yo siento que te amo y que te quiero. No me trate así porque tú me dicen bootero. YNA-MIX, Jimmy Na-, 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 Flo Eyy, O-B-B, DJ Nelson YNA-MIX, Jimmy Alejandro Velma, Ey